Nos vendemos nuevamente en la liga, es el turno a la catedral de los 73 kilos. Que se venga este muy buen boxeador representante del Almagro Boxing Club, Juan José Velasco. Atención allí en la calle Díaz Vélez, toda la banda viendo a Velasco. Boxeador de buena liga, de estilo. Nos vimos en varias oportunidades en la Federación Argentina de Boxeo. Ya está sobre el ring y lo recibimos de esta manera a Juan José Velasco. Si van a Carcetti, es todo tuyo. Juan José Velasco tiene 25 años y nació en San Salvador de Jujuy. Recibe en Capital Federal, todo Jujuy, pendiente también en la pantalla de Tays Esports. No te nació como tú lo lideras. Exacto. En el puesto 25 en el ranking de su categoría, es de 73 kilogramos. Una victoria para Velasco, tres derrotas. El Pugel de 25 años, Juan José Velasco Chana. La esperanza para él, de que Argentina asume otra victoria. Segundo combate de la noche. Ya ganó Ignacio Perrin. Y se viene Gazaliev, Walter. Todo tuyo. Que se venga el ruso. Gazaliev. Gansal Gazaliev. Se viene el ruso. Rusia y Argentina frente a frente nuevamente. Por dos peleas ganadas, no son dos puntos, sino solo uno. Y pueden aclararlo. Este es Gazaliev. La Argentina ya está arriba, 3 a 0. Por eso Velasco estará tranquilo, pensante. Comen su boxeo. Cinco será las vueltas. Lentamente el ruso caminando. Para arribar al rey del gimnasio, Norberto Tomás. Aquí en Bahía Blanca. Y esta presentación para el ruso. Su nombre es Gansal Gazaliev. 23 años. Para el Pugel que representa los 73 kilogramos. 26 en el ranking de esta categoría. No tiene victorias. Y suma una derrota. La esperanza para Juan José Velasco. Y para que de esta manera Argentina pueda sumar su victoria número 4. ¿Valte? ¿Cómo van a festejar seguramente? Imagino a Saúl y Saracho, ¿no? Coca y Farnea a morir. En Córdoba, acá hay que se encuentran. No se sabe quién cae primero. Presentación, Vasco, por favor. Segundo combate de la Serie Mundial. Antes de la presentación oficial, acá tenemos la placa. Juan José Velasco Chanampa. 25 años para él. Categoría 73 kilogramos. Una victoria, tres derrotas. Para el boxeador argentino. Representando a los cóndores. En el segundo combate de la noche. A la espera de el ruso. Gamsat Gazaliev. Ahí lo vemos. 23 años para él. Ninguna victoria, una derrota. Hecha la presentación oficial en la placa de la pantalla de Taze Sports. Ahora sí, Vasco, cuando quieras. Categoría 73 kilogramos. Rincón Azul. Acusó en la báscula un peso de 72 kilogramos. 900. 7, 2, 900. De Rusia. Gamsat Gazaliev. En el rincón en rojo. Oriundo de Almagro. Acusó en la báscula un peso de 72 kilos. 800 kilogramos. O 7, 2, 800. Juan José Velasco. Pelea a cinco rounds de tres por uno. Es el referí de la contienda, el señor John Kennedy de Brasil. Los jueces, el número uno. Michael Gallagher de Irlanda. Tony Germain de Canadá. Y Arnaldo Carbonell de Colombia. ¿John Kennedy dijo? Lo escuché mal. Sí, de Brasil. Apellido ilustre. Los dos con pantalones rojos. Con pantalón rojo y negro el ruso. Más moreno. Taze Mate. Velasco, el argentino. Todo listo. En Bahía Blanca. El miércoles 6. La Liga nuevamente contra Argelia. Ya ganando ya Rusia. Seguramente mucho más tranquilo y sereno para trabajar en el Senar. Con Julio García en la cabeza y el mano Sosa. Campana. Y estamos en pelea. Primer round. No arrancó, no arrancó. Botitas blancas para el argentino. Para identificarlo mejor. Ya que los dos tienen pantalón rojo. Y guantes rojos. Exactamente. Y guantes rojos. Guantes blancos para el ruso. Buen detalle marcado por Silvana. Buena izquierda y derecha. 1-2 de Velasco. Llegó con clara puntería y velocidad. Marcando territorio. Se vio sorprendido. Primer detalle. La velocidad de Velasco. Puede marcar la diferencia. Y un punto a favor. El amarre ahora. Bocciador fino. Elegante Velasco. De buenos movimientos. Fuerte el ruso para castigar abajo con cancha de mano izquierda. Activo está Velasco con el manejo de mano izquierda. Y activo en la movilidad de sus piernas. Primer detalle. Para ubicarse bien. Donde lanzar los golpes. Entonces el que dije de la velocidad es el segundo. Buscando el ruso. Falla con esa izquierda. El 1-2 a través de Velasco. Se achica las distancias. En este minuto de pelea manejó bien las tres distancias a Velasco. Fijate ahora en la media. Y sale hacia atrás con el 1-2. Y achica para meterse adentro. Magal, Magal. Le pide a Velasco. Antes de definir la maniobra. El cabeza a cabeza. Se lo saca de encima el ruso con el chalpe mano izquierda. Bolea a la derecha Velasco. El surucano Morales siguiendo desde Santiago del Estero en la liga. No se pierde nunca. Bocciador de primera. Se cruzaron los dos. Mejor Velasco con la derecha. Pancho abajo. Y ahora a la derecha el cuerpo. Cambiando permanentemente los ángulos de disparo. Y manejando las tres distancias a Velasco. Con repetición ahora. Demasiado ortodoxo el ruso para las combinaciones. Y para la soltura con la que está boxeando Velasco. Y muy vertical. Muy erguido. Por eso llega siempre el chalpe mano izquierda de Velasco. Anticipando. Buscaba el ruso. Lo dio vuelta a Velasco. Que tiene mayores argumentos técnicos. Anija bien la distancia. Ahí tiene que trabajar y no dudar. Es en izquierda. Tiene que anticipar Velasco. Llega bien por adentro el ruso. Es buena la pelea. Y la dinámica es activa. Fue buena la observación también de Yamil Peralta. Es lento para vos. Y es así. Las pocas combinaciones que conecta. Muy anunciados los golpes y las maniobras del ruso. Por eso tiene que golpear y caminar y no quedarse Velasco. Mover las piernas. Que no hace muy bien. Ahí trabajar y salir. No quedarse. Con izquierda llegando el ruso. A la derecha de Velasco. Lo sacó de encima el ruso. Cambia colocado bien a la derecha. A la derecha del ruso. Cuidado. Que es muy sólido. Las descargas. Levanta con la perca de mano derecha Velasco. Cuando estaba trabajando mejor el ruso. Se lo sacó de encima con una seguidilla de golpes rectos Velasco. Cerró bien con la derecha cruzada Velasco. Se va a la vuelta. Se va el primer asalto. Suena la campana. Final de este muy buen primer asalto. Velasco Salgayev. Analiza. Comenta. Silvana Garcetti. 10 para Velasco en la primera vuelta. 9 para Gasaliev. Con mucho mejor repertorio. Con capacidad para visualizar qué golpes iba a lanzar su rival, el ruso. Ahí lo vemos. La derecha en punta. Profunda. Después de abrir la maniobra con un ascendente de mano izquierda. Muy suelto. Cómodo en el combate. Con panorama. Con una visión periférica importante. Para marcar la primera diferencia en esta primera vuelta. El ruso lento. Legible. Ahí lo vemos. Segundo es afuera. Derecha por parte de Velasco. Se quinceau. Y la puntuación de los tres jueces. Habiéndolo visto ganador al argentino. 10-9 en la primera vuelta. Fabián Escalada con su equipo Zacachipas. Segundo round. Con los mando un saludo. Cristian Galiassi. Estamos ya en el segundo round de la pelea. Ventaja en el primer asalto para el argentino. De Belén Brasil es el árbitro. De Belén Brasil es el árbitro. John Kennedy. El árbitro de la pelea. El trabajo de Velasco es muy bueno. Pero yo le agregaría más unidad de piernas saliendo hacia los laterales. Para no recibir ese recto de mano izquierda del ruso. Que por el momento se recupera. Y busca abajo. Se tiene confianza Velasco. Por eso va a buscar. La movilidad que le vimos en el primer minuto del primer asalto. Claro, ahora está estático. Van el golpes por golpes. Quizá confiado que es mucho más veloz. Y que anticipa mucho. Porque el ruso ahora llega con la derecha arriba. Lo está midiendo Velasco. El 1-2 de Velasco otra vez. Terminó con el gancho abajo a la zona del hígado. Vuelve bien con el guante de derecha a la izquierda del ruso. Mueve la cintura Velasco y se mete adentro. Cada movimiento de Velasco en el recorrido de los golpes. Para terminar es pensado. Es elaborado. Construye. El ruso de acá afuera con el 1-2. Se maneja mucho mejor en la gran distancia y media el ruso. Responde todo el ruso. En esta vuelta el argentino, casi todos los golpes han sido lanzados a la cabeza. Tiene que empezar a distribuir más el castigo. En el primer asalto lo hizo. Ahora llegó con el 1-2. Perforó bien Velasco. Primero que le doble con la derecha. Ojo a la cabeza. Cuidado. Y tiene razón el árbitro. La cabeza de Velasco. Los derechos boleados del ruso son telegrafiados. Por eso cubrió bien con el guante izquierdo Velasco recién. Sigue siendo buena intensa la pelea. Busca el ruso arriba y abajo. Lo está midiendo con la izquierda. No me gusta el parate ofensivo de Velasco en este segmento del segundo round. Se vuelve ahora Velasco. Quiere acortar y meterse adentro. Ahí tiene que trabajar. Llegó con la derecha cruzada. Velasco. A la cabeza del ruso que quiere buscar los planos bajos. Es intensísima la pelea. No se para en ningún momento. Tiene que cambiarle el ritmo Velasco. Entrar y salir. Trabajar con sus piernas. Ahí está su ventaja. Pero él se queda plantado. Quiere cambiar golpes. Esto beneficia el trabajo del ruso que es elemental. Estructurado. Tiene boxeo de alto vuelo y pensante Velasco. 10 segundos finales. Mantó el timekeeper. Busca el ruso con la derecha por afuera. Quiere achicar Velasco. Se va a la vuelta sin golpe. Falsa con la derecha el ruso. Va a soltar la campana. Está el piso de árbitro John Kennedy. Boxeadores a los rincones. Silvana Carcetti que dice... 10 para Gasaliev. 9 para Velasco. 19 iguales en la segunda vuelta. El ruso trabajó de la misma manera que en la primera vuelta. Quizás con un poco más de continuidad y de velocidad. Y además le imprimió mayor potencia. Y si a esto le sumamos el quedo físico de Velasco, la poca capacidad de moverse con sus piernas alrededor del rin, de cambiar el ritmo, de entrar y salir, se lleva cómodamente la segunda vuelta. Tiene que empezar a trabajar como lo hizo en el primer asalto, basando todo su boxeo sobre las piernas. Máxima movilidad. Máxima atención. Repartir el castigo. También en la zona baja. Ahí lo vemos. La apreciación de los tres jueces. 10-9 para Gasaliev. Tenemos el combate empatado en 19. Ya estamos viviendo. Ahora sí, la vuelta número 3 relata Walter Nelson. Fue mamá Mariela Giardelli de Lucía. Y nos está viendo. Felicitaciones. Le mandamos un beso grande. Una colega. Colega, periodista. Está con nosotros en Uberbox. Qué buena. La derecha de Velasco, la tercera vuelta. En el arranque de la vuelta, cruzó el otro, el izquierdo, el orgullo. No tiene, no le conviene esto a Velasco. No le conviene para nada. ¿Por qué prenderse? Ya tiene que caminar y boxearlo. En esos cruces peligrosísimos. Llegó primero a la derecha de Velasco, luego a la izquierda del Ruso. Arrancaron a todo tren los dos. Faja con el crudo, mano izquierda de Ruso ahora. La izquierda del Ruso, el jump sobre la cara de Velasco. Cabeza con la cabeza. Se cruzaron tremendamente los dos. Velasco con la derecha, el pulso con la izquierda. Tiene que caminar Velasco. El 1-2 de Velasco, sobre la cara del Ruso. Gasaliev es durísimo. Ha aguantado en el primer round ahora. Y es peligrosísimo con las contras. Va al frente como loco el Ruso, dirían en la popular. Castillo abajo el Ruso. Gancha de mano izquierda. La pelea no da respiro. Derecha del Ruso sobre la cabeza de Velasco. Lo deja pensar mucho Velasco al Ruso. Luego de un primer asalto, donde lo manejó como quiso. Con velocidad entrando y saliendo. Paso lateral. Gancho de izquierda abajo del Ruso. Levanta con la perca de la misma mano. Panta con la derecha. El 1-2 ahora. De Velasco perforando la guardia de Galayev. Ya, de mano izquierda de Galayev. Para sacar eso de encima a Velasco. Dos veces. Alternativas cambiantes tiene la palabra. No hay un dominador absoluto como en el primer asalto. Le piden que suba las manos a Velasco. Si Velasco no se mueve... La confianza lo está matando a Velasco. Sí, y si no se mueve, esto favorece al Ruso. Que cómodamente, desde el centro del ring, aplica a cada uno de sus envíos la máxima potencia. Es muy fuerte el Ruso. Todas las descargas son al 100%. Vamos a ver si puede sostener este ritmo. El 1-2 ahora de Galayev. Está amagando Velasco, Galayev. Levanta con la perca de mano derecha. El 1-2 a la cabeza de Velasco para responder. Lo deja trabajar primero al Ruso, Velasco. Y esto no es bueno para el argentino. Él tiene que primarear, él tiene que anticipar, él tiene que mandar, como ahora. Pasó con el gol de mano izquierda, el Ruso de contra. El 1-2 otra vez de Velasco. En la cabeza, cabeza y en el cuerpo a cuerpo, en el pie a piel. Se va la tercera vuelta. Castiga, viene abajo el Ruso. Derecha-izquierda. Se ha quedado el argentino. La derecha otra vez de Galayev. Y otra derecha más para cerrar. Suena la campana y final del tercero. Ay, ay, ay. ¿Por qué entrar en el juego del Ruso? Cerrando bien la maniobra con el cruzado de mano izquierda, el Ruso de Galayev se lleva la vuelta número 3. 10 para Gasaliev, 9 para Velasco, 29, 28. Un punto de diferencia. Apreciamos lo mejor que pasó en la vuelta número 3. Mientras esperamos la puntuación oficial de los tres jurados. Eduardo Cabrera elige estas acciones. Hoy con la producción de Eduardo Munuera, el menor de los hermanos Munuera, Javier Perry, Bruno Faresse. Llegaron todos a Bea Blanca. 10, 9. Los tres jueces otra vez premiaron al Ruso. 29, 28. Idéntica la tarjeta a nuestra apreciación. Walter, vuelta número 4. Vuelta número 4. ¡Voc! La gente del primer guante con Álvaro Garay siguiendo como siempre desde el amateurismo a Juancito Velasco. Estamos en el cuarto rondo de la pelea. ¡Vuelta, Luzo, muere! ¡Vuelta! Buscaba al Ruso. En el arranque del cuarto rondo. Tiene que trabajar Velasco. No le dejaron pensar al Ruso. Llegó con cruz de amor izquierdo a Velasco. Se ve la cabeza ahora de... Gazaliev. Álimo fuerte. Perseverante en su trabajo, Gazaliev. Y se ha vuelto inteligente, pero con un boxeo complicado para cualquiera. Por eso Velasco tiene que apelar a todo su boxeo. No solo de golpe, sino también de cintura, de piernas. Lo tiene que mover con la izquierda y salir. El uno, dos, y ahí salir, no quedarse. Ahí la réplica del Ruso. Tiene que trabajar Velasco. Se meta adentro el Ruso. Se cubrió bien Velasco. Chicas, con el chal de mano izquierda. Tiene que combinar bien y desparramar los golpes, Velasco. Tiene que trabajar, Monsito. Tiene que combinar bien y desparramar los golpes, Velasco. Quería llegar con el número dos. Pujo abajo ahora Gazaliev. La seguidilla de golpe de Velasco. Terminó, presa izquierda al cuerpo. El chal de mano izquierda de Velasco otra vez. Busca abajo el Ruso, debajo de la I. Se tiró. Derecha de Velasco por arriba del guante izquierdo de Gazaliev. Es más lento el trámite de la pelea ahora. Un desgaste tremendo en las tres primeras vueltas. Ya se viene luego Locomotora Oliveira defendiendo su título mundial. Pluma de la OMB. Enfrenta a Dañana Cordero. Y seguramente lo va a retener. Por los antecedentes. Si se queda ahí va a seguir sufriendo Velasco. Aunque en esta vuelta no estuvo tan efectivo el Ruso. Pero sin movilidad es un blanco fijo. Los dos están cansados. Han hecho un intenso trabajo en las tres primeras vueltas. Y se ve la lentitud de la OMB. Aunque siga con derecha Velasco ahora. A la salida de Indy Fighting lo está midiendo en la media distancia. Se va la vuelta. Cruzó bien Velasco con izquierda a Ruso ahora. Levantó con la perca de la mano derecha a Juancito Velasco. Se va la vuelta. Se va el cuarto. No hay golpes. Suena la acampada. Y antes de ingresar en el quinto y último round. Silvana Carcetti tiene estos números. En doceo de primera. Morresi. Diez para Gasaliev. Nueve para Velasco. Treinta y nueve. Treinta y siete. Dos puntos de diferencia. Faltan tres minutos de pelea. Más pareja la vuelta número cuatro. De todas maneras. Mientras no encuentre. El sendero que lo llevó a ganar la primera vuelta. Que es basar todo su boxeo sobre las piernas. Lo pedía a su rincón también. Moverse. Boxearlo desde afuera. Entrar y salir. Lo intentó hacer de a ratos. Pero no le alcanzó con la potencia y con la descarga. Que le propuso Gasaliev. Otra vez. Diez nueve. Los tres jueces para el ruso. Treinta y nueve. Treinta y siete. Última vuelta, Walter. Miércoles ocho de la mañana. Porteis es por Rebeco. Defiende el título mundial. Moja de la AMB. Con Curoda. Estarán Martín Perazo y Sergio Charito para esa pelea. El nueve. Te vas a poner al despertador, ¿no? Y no puedo. Voy a estar en Ecuador yo. Convoca la Copa Libertadores. Si lo puedo enganchar a la Zanobia. Voy a ver. Seguramente se puede. Salió con todo Velasco a buscar. Estamos en el quinto y último round. Decía que el nueve de marzo en San Bernardo, Erick Cafaría defiende el título mundial ligero del Consejo. En pelea revancha frente a la colombiana Liliana Palmera. Aquil ya le ganó por loco técnico en el sexto round. En la misma velada César Cuenca con Diego Ponce. En la categoría ligero. Nueve de marzo en San Bernardo. De ventaja para el ruso. Pero Casaliev había arrancado bien Velasco. Problatinamente fue elaborando en las tres vueltas siguientes. Esta victoria por ahora que están marcando los jueces. El ruso Galayev. Casaliev, perdón. Le pide el cross. Velasco. Cuando el que siga con esa derecha apenas es el ruso Casaliev. Esqueda el chap de Velasco. Le pide más actividad a Velasco. Cuando Casaliev está más entero el ruso. Se va a prender ahora Velasco. En el golpe por golpe en el toma y daca. La cabeza, la cabeza. Cuidado con la cabeza. Ninguno de los dos trabaja ahora. Trabajaba Velasco por adentro. Respondía el ruso Casaliev. El 1-2 de Velasco. Sobe la cara ahora de Casaliev. Se va, se va la pelea. Hemos visto un buen combate en la categoría de los 73 kilos. El grito del público en el Norberto Tomás. En Bahía Blanca. Vuelve a combatir la liga. El miércoles 6 en Santa Clara. Frente a Argelia. En la misma velada de Roberto Volonti. Y la perla el uruguayo Rodríguez. El cambio de golpe que no para. Buscó bien abajo el ruso. Terminaba con la derecha en recto. Mueve la cintura ahora Velasco. Ahí tiene que trabajar y no dudar. Lo que pasa es que están estenuados los dos. Parece más entero. Daría la impresión el ruso. Velasco se mete adentro ahora. Lo está midiendo con la izquierda. Lo llavea con la izquierda. Llegó sobre la cara ahora de Casaliev. Y además se está cerrando mejor todas las vueltas el ruso. Se está yendo la pelea a derecha de Casaliev. Busca Velasco. Va a sonar la campana. Se va la pelea. Se va la pelea. Suena la campana. Y final de la pelea entre el ruso Casaliev. Y Juan José Velasco. Argentina-Rusia en la liga. Y esta tarjeta de Silvana Carcetti antes del fallo de los curados. 10 para Casaliev. 9 para Velasco. 49-46. Las últimas dos vueltas el ruso las definió en el último minuto. Le imprimió la máxima velocidad, el vértigo, la precisión, la oportunidad y la concentración. Y entró en la desesperación Velasco desde la vuelta número 2 cuando se quiso prender al palo por palo a intercambiar potencias. No fue buena la decisión del argentino de abandonar lo bueno que había hecho en los tres primeros minutos caminando el ring. 49-46 la tarjeta final de boxeo de primera. Cuando quiera vas con el fallo, ¿eh? Fallo de la pelea. Tarjeta del juez número 1. 46 puntos. Argentina-49 Rusia. Tarjeta del juez número 2. 46 puntos. Argentina-49 Rusia. Tarjeta del juez número 3. 46 puntos. Argentina-49 puntos. Rusia, ganador en forma unánime de Rusia, Gansat-Gansaliev. Gansat-Gansaliev, Gansat-Gansaliev. El nombre, el apellido de la victoria le ha ganado a Juan José Velasco, que había arrancado tan bien en el primer asalto que nos hizo unicionar. Le ha ganado por puntos en fallo unánime. De cualquier manera la Argentina sigue arriba 3-1. Suma su victoria número 1, el ruso Gansat-Gansaliev. Ahí vemos la tarjeta final. 10-9 también la última vuelta. La única que había ganado el argentino fue la primera. Después, todas para el ruso Gansaliev. 49-46. La tarjeta oficial. Igual, a la apreciación de boxeo de primera. A ver, ¿qué tenemos ahora, Walter? Un partido de béisbol, parece, ¿no? Show de hip-hop. ¿Vos sabés bailar esto? No. No sale el puesto. No, y además no me gusta tampoco. A mí me han contado que sos un gran bailarín de salsa. Ah, bueno, pero no de esto. A mí esto me gusta. Mi hija Ivana y mi hijo Ricky bailan muy bien salsa. Y en cuando era más jodo en rock. ¿Algo más? No. Ah. Otras cosas, por supuesto, pero no voy a ventilar. No, no, de baile estamos hablando. Sí, no, de baile estoy. ¿Quién lo baila, Barro, cuando éramos pibes? A ver.